Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la sesión de esta tarde. Darle las gracias a Javier Bernalte, que nos va a dar una estupenda conferencia esta tarde sobre su obra, titulada Materiales del sitio. Agradecer al Foro Cerámico Ispalit esta oportunidad que nos brinda en la universidad de tener estas sesiones de lecciones aprendidas con arquitectos relevantes que están trabajando con este material. El año pasado muchos de vosotros asististeis ya a alguna conferencia que tuvimos con ellos, con José Manuel Sanz y con Enrique Sanz que vinieron. Y bueno, recordaros lo que ya vimos en aquella ocasión, todas las actividades que organiza el foro para dar a conocer este material y apoyar a la docencia en temas de construcción y de la relación de los materiales con el proyecto. Como sabéis, organizan un concurso de proyectos para alumnos de grado, unos premios de TCM y TCG, en los que pueden participar también investigadores escribiendo textos relacionados con el tema, las lecciones aprendidas, que como os digo es el caso de esta tarde, una serie de conferencias técnicas donde se hablan de las posibilidades de este material y luego visitas a fábrica. En este curso, el tema del concurso de proyecto es un centro de información sobre el Armadraba en Tarifa en Cádiz y está dirigido, como os decía, a estudiantes de arquitectura de toda España matriculados como mínimo en tercer curso. O sea que, en vuestro caso, estaría abierto para, teniendo en cuenta que estáis en los últimos cursos de la carrera, podríais participar. Hay dos modalidades de participación, desde las escuelas locales y desde el Premio Local Hispalit, vosotros os podréis presentar en esta modalidad, en el Premio Local Hispalit, porque la escuela no está adscrita como escuela local, dado las características del programa en el que estáis vosotros inscritos, en el que no hay mucha disponibilidad de tiempo y no considerábamos oportuno incluir dentro de nuestro programa el concurso, ya que estamos limitados en tiempo y en recursos. Pero siempre os podríais presentar de forma individual por esta otra modalidad. La inscripción es gratuita, desde el foro web cerámico tenéis acceso a las bases y a la forma de presentar el concurso. Y estas son las escuelas que están adscritas para el premio local. Y esta es la fecha de presentación, el 8 de mayo, para que la tengáis en mente. Estos son los premios. Y hay, bueno, varios premios locales y finalmente un ganador final y unas menciones. Y el fallo del jurado es en junio de este año. Estos son los miembros del jurado de las escuelas locales, formados por personal de esas escuelas. Y, bueno, luego se falla el premio, los proyectos se exponen y luego se publica un libro en el que aparecen las entradas publicadas. Con lo cual, está bien porque hay mucha difusión de ese trabajo académico fuera de las escuelas. Esta es la otra categoría que os contaba del trabajo TFM para másters habilitantes o TFG. Y textos de investigación escritos sobre el tema. Se presenta entre diciembre de 2000, bueno, para los TFGs presentados en estas fechas. Con lo cual, vosotros que todavía no estáis en TFG, no podríais presentarlo este año. Pero supongo que en años sucesivos sí que se seguirá haciendo. O sea, que cuando entreguéis él, quedaos un poco con esta fecha. Porque me imagino que más o menos es en este periodo en el que habría que presentarlo. La inscripción nuevamente es gratuita. Podéis entrar a través de la web. Y la fecha de entrega, el 8 de mayo de este año. Supongo que el curso que viene sería más o menos por la misma fecha. Y estos son los premios. Y este es el jurado. Y nuevamente hay una ceremonia de entrega y una difusión del trabajo fuera de las escuelas. Lecciones aprendidas, pues, otros profesionales que están impartiendo sus charlas en escuelas, como Benjamín Iborra y Jame Font, Pablo Olalquiaga, Manuel Costoya, Patricio Martínez y Máximo Torruella. Y Javier Bernalte, que tenemos la suerte de contar con él hoy. Y, por último, las conferencias, nuevos sistemas constructivos cerámicos, donde se habla del material también y de sus constantes innovaciones tecnológicas que lo mantienen como un material puesto al día. Temáticas, pues, desde la estructura a las cubiertas y los elementos de cerramiento, etc. Y, bueno, los objetivos son claros, creo, con todas estas actividades. Es dar a conocer a los estudiantes de las escuelas de arquitectura superiores y técnicas el proceso de fabricación de los materiales cerámicos a través también de visitas en fábrica. Y, bueno, muchas gracias por vuestro apoyo. Y, nada, sin más, darle paso a Javier que nos cuente su trabajo. Gracias. 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 Sí, porque es el micrófono. ¿Me lo pongo, no? Sí. Como lo he hecho yo, a lo mejor solo al cuello. ¿Así? Yo creo que te voy a ir. ¿Está bien? Sí. Ponlo esto, quita esto ya. Bueno. ¿Quieres que te pase yo? No, no, me siento y no te preocupes. Y así paso rápido. Fenomenal. Bueno, pues muchas gracias a todos. A Rosana, a la Universidad de Camilo José Cela, a la Escuela de Arquitectura. A Elena Santiago, que está aquí presente. Al Foro Cerámico. Y sobre todo también a vosotros por estar aquí. Y mi admiración por tener aquí a uno de los maestros de la arquitectura española contemporánea con nosotros. Lo cual, he de decirlo que así me incomoda bastante. Carlos Puente. Al que admiro con... De verdad, desde hace mucho tiempo. Bueno, materiales del sitio. La verdad, me gustaría, no sé, que todo fuera mucho más despacio en este mundo. Casi como esa bicicleta que aparece, como esa rueda, porque vamos demasiado deprisa. Y fijaos, estamos sufriendo hasta las consecuencias. Yo traigo una presentación de unas diapositivas en PowerPoint para pasar rápido, como la arquitectura, que hay que descifrarla casi, no con imágenes y con fotos, sino en una secuencia. En una secuencia estando allí. Y ha sido problemático pasarlas a un PowerPoint, porque ya los sistemas no existen, porque tal, tal. Vamos demasiado rápidos, demasiado acelerados. Vivimos en un mundo global. Yo creo que excesivo. Exacerbado tecnológicamente. Donde ya no queda espacio para la mano, a todos los niveles. La mano del arquitecto, ni la mano del oficio. Y todo se supedita a la máquina. Donde yo diría que los procedimientos están sustentando el pensamiento que no existe. Están por encima del pensamiento. Y todos nos escondemos detrás de los procedimientos, de las normalizaciones, de las normas impuestas, de la historia. Hasta nuestra profesión se esconde detrás de eso. Porque no existe pensamiento. Donde los estudios todos queremos ser grandes. Grandes, grandes, grandes. Y hacer cosas grandes. No voy a hablar del vivero de empresas, que es la obra más grande que hemos hecho. Voy a hablar de lo pequeño. Porque lo pequeño es hermoso. Mucho más hermoso que lo grande. Y creo que estamos perdiendo, en cierta medida, el norte. Donde vamos demasiado deprisa. Muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa. A una velocidad donde todo se cuela en la red, en la nube, al instante. Igual que entra, en nuestras cabezas sale. Donde ya no hay espacio para la memoria selectiva. A mí me gusta hablar de la memoria distraída. Me gustaría reivindicar el fuego lento. Y si pasan las imágenes, que no sé si van a pasar. ¿Por qué? ¿No pasan? ¿Por qué no pasan? A ver. ¿Dónde quedarle? Ah, sí. A la ruedita. Bueno, ah, a la ruedita. Vale, vale. ¿Ves? Esto es la tecnología que yo no domino mucho. Porque estamos en un estudio pequeño. En la mancha, aislados, distantes, alejados. Intencionadamente alejados. Todavía hay, y yo diría que hasta hace muy poco. Hasta hace 70, 60, 80, 70 años, todo transcurría a otra velocidad. Hasta los árboles del siglo XX. El siglo XX ha sido el siglo más fantástico de la historia de la humanidad, posiblemente. Pero ha sido el más traumático y el más rápido. Donde han pasado más cosas. Dos grandes guerras mundiales. El éxodo del campo a la ciudad. La historia. Nos ha hecho, incluso a todos, a la sociedad, producir demasiado. Ir demasiado apresurados. Tener que producir muchas casas en los años de las grandes ciudades. En las historias. Tener que soportar con urgencia todos los problemas. Afortunadamente, también. Porque también hemos conseguido muchas cosas. Pero ese fuego lento, lleno de sustancias que transcurrían, como veis, en nuestras latitudes, en esa España vacía, en esos lugares donde la armonía entre la arquitectura, la naturaleza, entre lo decantado a lo largo del tiempo y lo nuevo existía, con sustancias como las que veis ahí, con esas casillas de campo. Estoy hablando del lugar donde se va a desarrollar nuestra arquitectura, de la mancha. Con esos refugios de viñadores, hechos de piedra y de tierra, los únicos materiales que existen allí, desde la absoluta escasez, desde la absoluta austeridad, de la más absoluta esencialidad. Todas esas sustancias llenas de armonía, tanto en el campo como en nuestras ciudades o pueblos, donde estaban y perivían los patios que ya no existen, ni sabemos que existen, ni sabemos lo que son. Las casas de la mancha eran todas casas patio. Allí se guardaba la intimidad para con los míos, protegido de la calle, protegiéndose de la calle, donde estaba el ruido, donde estaba ese feudo para la sociabilidad del hombre que estamos perdiendo en la ciudad contemporánea. Todas esas sustancias que veis, que casi paso como una película, la verdad es que me da mucha pena que por ese vértigo contemporáneo no seamos capaces de verlas. Todos esos materiales del sitio, de este, la mancha en concreto, o de aquel, o del vuestro, que no tenemos tiempo de detenernos a mirar, a ver, de verdad, para darles una nueva oportunidad, en clave contemporánea, en clave sociológicamente contemporánea. Fijaos, este dibujo de Paul Klee, que me gusta mucho este cuadro, de 1927, es coetáneo a la Wesenhof de Stuttgart, a la exposición fantástica, donde todos los maestros del movimiento moderno, Niels, Le Corbusier, muchos de ellos compañeros, compañeros de Paul Klee en la Bauhaus, y estaban, eGropius también, haciendo sus viviendas, estaban, de alguna manera, exponiendo los nuevos modos de habitar el mundo moderno, cada uno con su manifiesto, y Paul Klee les dice, cuidado, cuidado, cuidado con este cuadro. Ese mismo año, el año de la inauguración, es historia de G, es la historia de un pequeño pueblo tunecino que él visitó, y se acordaba de él, y decía, cuidado, estáis simplificando demasiado, estáis simplificando demasiado, estáis perdiendo todas esas sustancias desequilibrantes, de alguna manera, extrañas, de esos pueblos destartalados, cobijo para la vida. Estáis perdiendo muchas cosas, cuidado, cuidado, acordaos de esto. Y es verdad que Paul Klee hace este cuadro con esa intención, con esa fórmula casi de manifiesto, de llamada de atención. Igual que hemos perdido muchas sustancias para la vida, hemos sentido complejos de la materialidad de siempre. El mundo contemporáneo se vistió de blanco y sintió complejos de la materia de siempre, de la tierra, de la piedra, de la cerámica, que no es sino tierra cocida, de la madera, de esos materiales que tenían capacidad para envejecer, o para asumir el tiempo sobre ellos, como una pátina fantástica. La arquitectura siempre fue tierra, en todas sus acepciones, como decía, restregada, enfoscada, aglomerada, entapiales, que fueron hormigones hoy en día, a veces vestida de fiesta cuando se encalaba, pero siempre fue tierra o piedra. Y hoy hay muchos complejos en relación a esa materialidad casi denostada, casi decimonónica, porque nos aventuramos a materialidades nuevas si entendemos que la arquitectura contemporánea tiene que asumir su nueva materialidad, igual que la nueva técnica y tal. Y yo creo que la arquitectura no es una cuestión ni siquiera de apariencia, de materialidad, sino es una respuesta más íntima, más interior. La arquitectura es, yo creo que el arte de imaginar espacios para la vida, para la vida, y está más dentro que fuera. El tiempo, esa pátina que se pegaba a todos los materiales, y ya me he echado el agua encima, porque soy así de nervioso, nada, me traéis un vaso. El tiempo como material lo hemos despreciado absolutamente. Utilizando la materia del sitio, como veis, yo creo que el arquitecto se equivoca menos, porque el tiempo es capaz de empastar su arquitectura con otras, y los errores se disimulan mucho más. Son lecciones que he aprendido, de verdad, y por eso las transmito. Creo que, además, nos hemos olvidado de más cosas, y es otro cuadro de Clif fantástico, fijaos, porque me encantan estos arquitectos que no lo son. Clif, Albert, a veces Kandinsky, mucha gente que hay por ahí danzando, y me parecen arquitectos, fijaos, el Templo de la Nostalgia, 1922, Paul Clif. La arquitectura, aunque quiera desposeerse de su gravedad, jamás lo va a conseguir. Lo está diciendo en un momento en el que el mundo moderno quiere levantarse, estamos en Chicago, los rascacielos, elevarse, levitar, nunca conseguirá desprenderse de su gravedad, de su masa, de su peso, de su sombra, como veis ahí. Hay una cierta perversión también contemporánea, una perversión en el sentido de que la arquitectura parece que queremos hoy en día que sea efímera, que tenga un tiempo, que se desmonte, que tal, que historias, tal. Yo creo que nunca se podrá desprender de su sombra, como Paul Clif. Y no tenemos que avergonzarnos de la gravedad de la arquitectura, del peso de su sombra. Tampoco debemos avergonzarnos a utilizar esos materiales que pesan y que estuvieron ahí, pues, fijaos, estuvieron ahí desde toda la vida, 6.000 años, en Roma hace 2.000, con esos opus mistum de ladrillos cerámicos y piezas de toba, de pequeñas piezas de toba que confinaban en su interior la puzolana volcánica de la Toscana, encintando los hormigones romanos, que albergaban la mejor arquitectura espacial que hemos encontrado en la historia, es decir, el espacio más conmovedor está en Roma. No podrá desposeerse de su gravedad, voy siempre para atrás, como fijaos, esos materiales eternos, en los ladrillos estaban en Ur, en Mesopotamia, qué os voy a contar, en esos figurats fantásticos que antes eran de piedra, luego de cerámica. Hasta mí es el arquitecto contemporáneo que más refleja el espíritu, podríamos decir, de su época, utilizando el hierro como material y el vidrio para componer y construir esos templos, esas mesas, fantásticas mesas de acero, sobre a veces basamentos. Hasta mí es el deudor de la gravedad de estos materiales de siempre, en este monumento, Rosa Lusenberg, que veis aquí, quizá porque su padre era cantero, quizá por sus inicios, quizá por sus historias, y decía, yo creo, en uno de sus pequeños discursos, porque no hablaba mucho, pero cuando se lanzaba, se lanzaba, en el ITT, allí en Chicago, cuando fue director, decía, fijaos en los ladrillos, qué pequeña, qué dócil, qué amable es su forma, qué bellos son sus aparejos, sus junturas, qué belleza imponen esos aparejos, pero qué disciplina impone este material, qué belleza produce, pero qué disciplina impone. Quizá por eso no hizo muchas más obras de ladrillo, qué disciplina, la disciplina de un material tan dócil, que puede llevar, incluso, nos puede conducir, a veces, al enamoramiento, ¿no? Los aparejos a los que hubiera Mies, fijaos, Álvaro Alto, cuando hace aquel viaje fantástico al norte de África, y cruza España y llega allí, se enamora del ladrillo, y cuando vuelve, se enamora de la cerámica, y cuando vuelve, fruto de ese enamoramiento, se hace aquel refugio que todos conocéis, el Murachalo, fantástico, donde juega, con todos los aparejos, con todas las texturas, frente al tiempo, y frente a la luz. Juega para sí, para experimentar, juega para sí, para experimentar. Yo también digo que, cuidado con esos juegos retóricos, que quieren transmitir naturalidad, a veces, forzada y artificiosa, porque Mies, perdón, Álvaro Alto, después de esto, siguió con sus fábricas cerámicas naturales, a veces, lucidas, con esas pastas de cal, sin ningún tipo de artificio. La arquitectura, yo creo que al natural, es mejor. El toreo al natural, es mejor, desmayado, casi que parezca que no has hecho nada, casi que no se note el esfuerzo. A veces, hay demasiado esfuerzo, por demostrar naturalidad impuesta. Y voy siempre para adelante y para atrás, no sé por qué, pero bueno. si me tenéis un poquito de agua. Los materiales, los materiales del sitio, pueden ser materiales tangibles, o intangibles, materiales físicos, que están ahí, o materiales culturales. El sitio donde se desarrolla nuestra arquitectura es ese. Es ese que veis ahí, en ese cuadro, de un pintor que seguro que no conocéis, o a lo mejor alguno sí. López Torres, tío de Antonito López García. Antonito López García, el pintor neogranista más importante de España. Ambos de Tomelloso. Tomelloso es el lugar donde se ancla la mancha. Es la llanura más llana de la mancha. La mancha es una llanura pliocénica que está entre los montes de Toledo y Sierra Morena, muchos kilómetros. Pero el epicentro de esa mancha, los llanos, 30 kilómetros de llanura, llanura sin ninguna colina, están en ese entorno del que estoy hablando. En Tomelloso, con Campo de Griptán al lado, con los montes de Campo de Griptán y de Alcázar por un lado, con las sierras próximas, de Alcázar más lejadas. Bueno, la mancha era, hace muchísimo tiempo, en el prioceno, un mar, un mar de verdad. Un mar cuyos sedimentos dejaron en los fondos una gran costra caliza, una gran costra de cal envuelta por arcillas. Hoy en día es un mar de arena, es un mar de arena y piedras. Un pedregal donde encuentra el refugio de la vid, porque la vid se encuentra muy cómoda entre las piedras, porque allí el agua se queda, aguanta, se protege del sol. Traigo este cuadro de López porque, de López, porque desde la naturalidad, desde esa naturalidad que habla, un pintor que nadie conoce y que fue capaz de atemperar, fijaos, si fue capaz de atemperar, os aconsejo que vayas al Museo de Tomelloso. Obra de Fernando Higueras, obra desconocida de Fernando Higueras, no sé si alguno la conoce. Fue capaz, esa naturalidad, de atemperar el genio creativo de Fernando Higueras, que todos sabéis cómo era, lo que hacía. Y hace un museo manchego, allí en la mancha, blanco, con sus, bueno, con sus historias, ¿no? Antonio López le enseñaba a su sobrino, en esa salida, los fines de semana, pintar al campo, Antonito López García, cuando tenía 10 años, si Antonito lo recuerda, esos materiales del sitio, en la tableta pictórica, y le decía, mira, Antonito, primero vas a colocar el blanco de la cal y de la luz, luego el amarillo de esas mieses, de esos trigos, de esos campos, de esas... luego colocarás el ocre de las piedras calizas que emanan con los alaos de ese subsuelo calizo que os contaba antes, después el rojo de las arcillas de los campos de labor, luego colocarás el verde de las pampas, de la vid y a veces del cereal en temporadas de invierno y por último o de primavera y por último colocarás el violeta del matorral del monte bajo del tomillo del romero del despliego al final el azul plumbio del cielo Antonio López materiales del sitio fijaos están reconoce que todavía sigue utilizando en su paleta esos materiales del lugar y pinta con ellos que su tío le enseñó cómo se impregna cómo se puede impregnar tanto un sitio en la memoria de alguien así debería ser siempre yo creo materiales que no solo son físicos como los que estoy diciendo son de alguna manera también materiales más profundos tangibles o intangibles como los horizontes de la mancha como esa luz a veces vamos a decir atercioperada en invierno carimosa en verano como esa soledad plástica del paisaje absolutamente abrumadora como el carácter de sus gentes tan duro como el clima y como el lugar donde hay tanta escasez pues todo eso atempera o forja o hace que la arquitectura sea de una manera o sea de otra no podemos seguir instalados en un mundo global donde toda la arquitectura quiere ser igual más allá de la latitud del contexto del sitio las mejores cosechas de lo moderno del movimiento moderno se dieron en aquellos lugares donde el arquitecto moderno hilvanó esa cultura contemporánea las vanguardias con el sitio con lo que allí sucedía ¿por qué hoy todos queremos ser iguales? yo esa pregunta no me la hago porque no lo soy y porque paso de eso pero creo que deberíamos hacernos hablar muchas veces ¿no? y fijaos que no somos otra de las historias que quería contar antes de entrar con algunas obras es esa condición este es el paisaje de horizontes infinitos fantástico en blanco y negro fijaos que podía parecer un cuadro de ese de marroco al que admiro muchísimo pero el arquitecto no es un artista el lienzo nuestro lienzo no está liberado de servidumbres como el de él está escrito por otros nosotros solo vamos a producir un trazo más que debe ser respetuoso que no debe dañar que debe ser debe estar en armonía con lo que el tiempo y otros hicieron a veces levantar la voz claro que sí a veces pero no siempre ahí nos ahí está la responsabilidad del arquitecto que no es la responsabilidad del artista nuestro trazo está construido ya por otros fijaos de cualquier ciudad nacía de los impulsos de la naturaleza hasta la ciudad griega hipodámica Olinto Éfeso Piene tal este es Olinto a las faldas del Mikala se amoldaba se adecuaba se acomodaba en función de los vientos dominantes en función del sol en función de tal y el mejor urbanista que hubo fue Sócrates que les dijo a los griegos y así se hizo la ciudad señores vamos a construir mirando al sol tantos ecos víos sostén palabras que odio porque están impresas en la arquitectura y no hace falta decirlas estaban ya hace mucho tiempo solo hace falta recuperar un poco la memoria la memoria es el material más importante de la arquitectura el material más importante pero tristemente en el mundo actual parece que lo hemos perdido ya no tenemos memoria para darle oportunidad a cosas de siempre a situaciones de siempre y en estos pueblos trazados la calle fue antes camino la naturaleza la ciudad fue antes naturaleza antes que ciudad la calle fue antes camino la casa fue la casa patio fue antes cerca antes que patio y luego aparecieron alrededor del pato o la cerca o el pastizal agotado los cobertizos y todo surgía desde esos impulsos del sol del viento nuestros pueblos de otra manera de una manera transversal en la arquitectura popular no digo que estos pueblos vengan de Grecia no mucho menos pero ha sido una decantación paulatina sucesiva que hasta que nos llevó hasta hace muy poco nuestros pueblos eran así de hecho uno de los pueblos en el que voy a contar ahora dentro ya una casita es este ya no queda nada los caminos las cañadas las sendas las rutas de trasumancia se convertían en calles y la plaza eran encrucijadas esas calles alguien en el urbanismo actual en la ciudad actual y digo esto porque creo que la ciudad es más importante que la arquitectura y los arquitectos hemos hecho una dejación de funciones en la ciudad sometiendo a la ciudad a la mera especulación tecnocrática normativa y al régimen de aprovechamiento de suelo de no sé qué historia donde todo se computa sin mirar a nada sin pensamiento alguno ¿nos hacemos estas reflexiones? si nos las hiciéramos desde luego no estaríamos ahí impostando caricaturas de cosas que tuvieron su sentido quizá en América la ciudad jardina americana tal tal pero por favor estas malas caricaturas impuestas en una cultura mediterránea donde no nos corresponden nos están haciendo demasiado daño y el 99% de nuestras historias de nuestras ciudades contemplan estas aberraciones y ya no os quiero decir nada donde el patio desaparece y aparece el adosado ese adosado luterano que tiene un patio adelante y otro patio atrás y el patio de atrás se mira con el patio de atrás del vecino y las casas se enfrentan negando el feudo de intimidad que siempre ha tenido nuestra cultura mediterránea no sé creo que que estamos perdiendo todas las sustancias y asumiendo sustancias que no nos corresponden y fijaos que en la ciudad actual hemos impostado la mala copia de una caricatura mala perversa de la ciudad jardina americana pero también perversas caricaturas del bloque abierto de la manzana cerrada historias de las mejores versiones de la ciudad moderna y del arquitecto moderno pero pero al final nos estamos quedando con estas cosas donde la calle desaparece con sus flancos con sus historias y aparece la carretera y donde el espacio de convivencia incluso más allá de la calle incluso la plaza se ha convertido en el centro comercial lugares feudos que no nos corresponden donde están esas calles que decía antes para el intercambio para el juego para el judicio para el encuentro para la serendipia para el encuentro con las cosas inesperadas para el ruido para la fiesta y esos patios que se guarecían de ella en silencio para con los míos una para con los otros y esto este lugar para con los míos ¿dónde ha quedado todo esto? pues tristemente en ninguna parte por eso no os voy a hablar de cosas grandes sino de cosas pequeñas de casas porque es lo que realmente hacemos allí y es lo que deberíamos defender todos el pequeño taller de arquitectura nosotros somos dos tres en el taller y no queremos ser nunca grandes frente a tanto project manager frente a tantas historias frente a tantas grandes corporaciones de arquitectos que construyen los proyectos de otros y de ingenierías defiendo a muerte y lo quiero defender siempre con mis alumnos con vosotros y con quien esté delante la figura del pequeño taller del pequeño taller del arquitecto del pequeño taller y de la mano antes que la máquina porque antes y lo comentaba don Carlos Puente en los años 60 70 hasta los 70 con cuatro planos y mucho pensamiento detrás se hacía muy buena arquitectura y si Alejandro de la Sota levantara la cabeza diría que hasta sin planos con pensamiento solo con pensamiento con un plano impreso en la cabeza pero con mucho pensamiento y no con tantos procedimientos hoy los proyectos son así así y así están llenos de planos de historias de tal de tal de tal y no hay nada de pensamiento detrás y justificamos su validez detrás de los procedimientos y nada y todo coincidirá con el BIN con el BAN y con el BUM pero no hay nada detrás no sé creo que y me remito a todo a los códigos técnicos a normas urbanísticas no hay pensamiento en ellas esta casa que vais a ver aquí es un ejercicio de rebeldía intelectual en ese pueblecito que hemos visto antes normas impuestas fijaos esta casa que está empastada entre casas que realmente existieron allí y que he cogido del pueblo de antes porque ya no están ya no están es una casa patio que se alinea al flanco de la calle para definirla y defenderla porque queremos que la calle exista con un portón un saguán y una ventana frente a esta historia del patio delante del patio del patio del patio y la casa aquí tal en medio defendemos esto otro que es la casa del patio en el corazón de la casa un cuerpo delante otro atrás una galería y la casa envolviendo el patio como siempre fue un solar de 7 por 21 metros 7 por 41 metros 41 metros de longitud 7 de fachada 41 de fondo qué sentido tiene fijaos este es un plano con el que nos encontramos en el inicio del proyecto de situación nosotros queríamos hacer esto un cuerpo aquí otro cuerpo ahí el patio nos imponían el fondo máximo edificable como veis ahí sólo podíamos construir los 20 primeros metros el resto había que dejarlo como un patio de manzana mancomunado en esos lugares de nunca asistido conceptos importados de las tramas de ensanches de las grandes ciudades higienistas qué absurdo el 99% por no decir el 100% de las normativas urbanísticas de los pueblos de la mancha contempla esta figura no nos puede hacer esto pensar nos revelamos frente a eso decidimos combatirlo con una casa se puede combatir se puede hacer reflexionar desde lo pequeño se pueden hacer cambiar las cosas bueno con sufrimiento hicimos esta casita con los dos cuerpos adelante y atrás como veis tuvimos que hacer tres o cuatro proyectos uno para que pasara el ayuntamiento otro para engañar otro para no sé qué y otro para no sé cuánto otro que iba y que venía y al final sufrimos un expediente urbanístico sancionador qué sentido tiene que fijaos que esos patios aparezcan aquí donde estamos estamos ahí qué sentido tiene por dios ya estaba la normativa hasta el punto de que fijaos que estas casitas aquí ya estaban retranqueadas fijaos qué retranqueos absurdos tienen lo estáis viendo ahí lamentable bueno pues hicimos esa historia esa jugada y hicimos esta casa peleamos luchamos al final la hicimos sufrimos mucho la casa tiene dos cuerpos uno adelante otro atrás es una casa de hace ya 17 años 18 seguro que estaba Carlos Puente con los primeros de arquitectura por ahí era otra y y un cuerpo de convivencia podríamos decir aquí complejo una pequeña casi ciudad tan intrincado como una ciudad la complejidad de ese lugar de relaciones de familiares y un lugar para la intimidad atrás los lugares para la intimidad mucho más estáticos reposados el patio en medio y una galería un zaguán donde los coches y los carros se daban la mano aquí un espacio abajo vamos a llamar una bodega una pequeña como guardilla lugar de trabajo ahí arriba vinculado a otro patio y una historia las casas es verdad que con esa complejidad intrincada laberíntica podríamos decir que con bodega y con guardilla lo que se produce entre ellas como diría en clave bachilleriana alguien suele ser siempre interesante y evocador sobre todo evocador de sustancias que ya atávicamente tenemos todos aunque no las hayamos vivido en la cabeza no sé por qué la fachada de la calle era una fachada pues tan ciega tan muda como la que habéis visto un portón compuesto una puerta un paso de cargo una puerta para personas y una para carros y una ventana arriba un lugar una luz un hueco de iluminación para la bodega y poco más la fachada del volumen de intimidad de dormitorios al patio mucho más abierta protegida con unas celosías iguales que las del portón permeables al viento permeables al aire pero protectoras de la intimidad se podían mover discrecionalmente la casa es esto en planta esta es la planta baja una entrada subimos unos escaloncitos entramos a un lugar así como una gran estancia con el fuego aquí una escalera detrás del hogar que baja a la bodega entramos por aquí si seguimos por ahí el zaguán la bodega al final de la bodega existe una conexión con ese paso de cargo con el zaguán que saldríamos por aquí desde este lugar subiríamos a esa estancia alta vinculada a otro patio ahí arriba la complejidad intrincada la laberíntica de esas estancias para la convivencia frente al carácter estático de unas estancias con ese tapón vamos a decir funcional de la escalera y un aseo una historia desnutrido de lo convencional ahí en la parte posterior como veis bueno pues y una galería que nos obligaba a transitar de unas a otras siempre contemplando el ritmo circadiano de los días el sol la lluvia las historias estas dos estancias las audinas se atemperaban se conectaban con ese porche hermanándose antes de dar la bienvenida al patio atemperando en ese umbral la luz y ya está todo esto en el fondo son sustancias que provienen de esa memoria distraída que utilizamos para proyectar y que cose muchas cosas cosas vividas en las casas de mis abuelos en las historias en las casas del pueblo cosas extraídas de las lecturas de los viajes de lo que entiendo que es una casa casi muchas veces ancestral patio de siempre Pompeyana incluso en algunos casos no en este pero de esa memoria distraída y estas son las secciones de esa casa secciones que luego si queréis estudiáis pero que son complejas muy complejas en esa pieza inicial como es la arquitectura como es la arquitectura compleja en el fondo la arquitectura no debe reducir su complejidad porque el hombre es complejo y si atendemos a todo eso pues salen cosas complejas la casa que vamos a ver es toda de ladrillo pero el ladrillo no se ve no tiene que verse es toda cerámica pero por qué se tiene que ver siempre el ladrillo fijaos que en Pompeya me he remitido a Pompeya las casas pompeyanas en la arquitectura comandaria era toda de ladrillo estaba nutrida de pinturas de historias de frescos evidentemente con la con una pared es una casa muy sencilla hecha con muros de carga con una pared portante al interior de fábricas de termoarcilla que recogen las losas comprimiéndolas y un medio pie al exterior enlucido revestido unos y otros y esos son detalles sentimos la presencia de la cerámica por su calor como veremos en otras obras porque está ahí dentro atemperándonos envuelta con el aislamiento pero nada más la casa está enlucida con las tierras del sitio sin vestir de blanco en este caso dejando que el tiempo haga de las suyas a través de su pátina parece que niega la calle estas son las texturas de enfocados con tierras del sitio nosotros siempre trabajamos con esos materiales del lugar con las tierras del sitio y dicen ¿qué tierra? ¿qué hormigones? los que hay en cada lugar porque es verdad que al final se atemperan menos cuando pasan 15, 20 años la cosa parece que lleva más tiempo del que lleva y a mí eso me gusta de verdad que me gusta esas celosías que son permeables de hierro que se autoprotege solo y que no hay que pintar y que son permeables al aire para estando cerradas permitir que abriendo la puerta interior que veíamos de la casa podamos tener esas corrientes fantásticas que existían siempre en la arquitectura popular y que llevaban a las abuelas a decir muchas veces fijaos niños está en la gloria aquí ese es el zaguán visto desde fuera y claro como esto es perforado y entra al aire abriendo esa puerta se producen esas conexiones de vientos de corrientes entre la calle y el patio que hacía que además que la gente cuando se quedaba en la calle sentada al fresco tuviera fresco porque en las casas había patio y se abría la puerta a la casa hoy en día si te sales a una calle a sentarte sin patio y sin puerta abierta a la casa no hay corriente esas cosas tan tontas tan absurdas y que se han envuelto hoy en día de ciencia arquitecturas bioclimáticas arquitecturas medio y tal arquitecturas tal por favor señores memoria pues ese es el zaguán visto desde ahí esa es la escalera que baja que decía antes a la bodega que se tal que se traba por aquí con un circuito laberíntico por la puerta que está al fondo esta es esta es la historia este es el espacio ese sótano con la luz en el inicio de la galería que lo enciende ahí arriba está el inicio de la galería se enciende una trampilla de ventilación que permite que corra también el aire aquí de arriba abajo en diagonales que son diagonales de luz pero diagonales de aire la subida a ese espacio superior son mecanismos intrincados complejos difíciles de explicar más fáciles de sentir al fin y al cabo la arquitectura yo creo que hay que estar ahí dentro para verla para experimentarla para sentirla para descifrarla el zaguán ese que veis ahí fuera es un espacio mediador fantástico entre la calle y la casa espacios que nos permiten oportunidades hoy en día tremendas hasta para el intercambio en los zaguanes para que apareciera una tienda un pequeño estudio ese zaguán se atemperaba como veis y se cerraba fijaos con esta celosía de madera que nos permitiría cerrar y velar un poco controlar la intimidad de la estancia principal de la casa esta moviendo ese lienzo como una especie de diafragma la casa se deja desnuda tanto dentro como fuera con los enfocados de tierra y con el yeso ranurado que aporta tactilidad y mejora las condiciones podemos decir acústicas sensitivas del espacio interior es un yeso raspado simplemente y ahí veis ese umbral al que me refería ese porche salosa que casi comprime el espacio entre las dos salas de convivencia por un lado la cocina la zona de estar con ese porche común antes de invitarnos al patio la galería por otra parte sale de ahí conecta con los dormitorios al final hundiéndose hundiéndose y convirtiéndose en una biblioteca que permite dejar los libros pasar de un sitio a otro tal esa incomodidad que podía suponer ir de un sitio a otro al final se convierte en un hallazgo que siempre tuvo la arquitectura popular y que hoy en día nos cuesta asumir las ventanas se colocan aquí donde estamos en esos desfiladeros entre un volumen y otro para acentuar más la sensación casi la compresión del aire y es mejor que tengo que y ahí quedan esos dormitorios velados con esas celosías discrecionalmente móviles y que velan la intimidad del usuario de la casa cuando lo requieren y que son casi unas mosquiteras cuando se abren las ventanas que están detrás de ellas 30 centímetros despegadas y que permiten que ocurra lo que uno quiera dentro y que cada uno se apropie de los espacios como quiera y no con excesivas servidumbres impuestas por nosotros en una de esas laderas del fondo que veis esas laderas que acompañan a la llanura hicimos hace también ya un tiempo unos 15 años este pequeño refugio cerámico al fin y al cabo no deja de ser quizá nos traicionó el subconsciente una casilla de labor contemporánea lo que pasa es que las casas de labor estaban muy cerradas como las que habéis visto pero ahí convivía el fuego el pesebre el camastro todo en un espacio continuo envuelto en una cubierta cerámica y con unos muros gruesos que protegían todo el afán del hombre actual de contemplar la naturaleza roturada arada a fuerza de brazos por otros convertida en paraíso en jardín ese afán contemplativo nos lleva que el refugio ese hay que abrirlo pues estos ellos esta pareja con una hija quieren ver lo que otros aquí la de abajo ya están viendo quieren asomarse a ese paisaje la escasez nos llevaba a no poder hacer casi ningún este proyecto porque era un proyecto pactado en 60.000 euros hacía un tiempo cuando empezaba la peseta el euro no me acuerdo pero ahí está la clave 10.060.000 euros y claro querían un pequeño refugio con dos dormitorios con una historia con agua para fines de semana que difícil es eso es esa historia cuando cuando los anhelos del arquitecto joven buscan muchas cosas quizá demasiadas cosas tuvimos que mancharnos las manos casi con la cerámica del lugar para darnos cuenta y con el constructor con el albañil que tenía ya contratado la propiedad al que cada proyecto que llegaba nos lo desbarataba para decir pero ¿por qué no lo hacéis con ladrillo? con unas rasillas con cualquier cosa es verdad que nos lo dijo el oficio nos manchamos las manos y tocamos y dijimos si está ahí si es toda arcilla arcilla ferroginosa venga unas tejas unas rasillas unas baldosas de barro de Santa Cruz de Mudela donde todavía todavía se cocían en hornos de orujo que tuve la ocasión de ir a ver fantásticas piezas que no había que darles la vuelta para encontrar su cara buena porque todas eran diferentes y todas eran maravillosas en un mundo en el que el material el material incluso el ladrillo renuncia a su condición natural quiere ser perfecto no quiere envejecer incluso asume materialidades que no le corresponden se traviste se traviste de cosas que no le corresponden la cerámica está haciendo esas cosas y cuando quiere ser cerámica quiere ser tan perfecta que yo no encuentro manera de darle la vuelta y a veces hasta cojo la cara mala porque me gusta más que la buena porque la cocción es imperfecta porque la rayadura aporta textura porque las historias no sé estamos en un mundo realmente que es así porque la sociedad contemporánea es así porque no queremos envejecer porque queremos ser perfectos porque queremos tal porque no queremos tener arrugas historias y tal es verdad pero no sé la arquitectura reflejo de la sociedad de su tiempo y muchas de las perversiones es verdad de la sociedad en su tiempo Marcus un filósofo habla de hombre unidimensional de estas cosas esas contradicciones paradójicas pues cómo no nos van a influir a los arquitectos claro que sí bueno pues ahí se aclaró se apaciguaron todos nuestros anhelos en el encuentro con la cerámica y al final el refugio a media ladera encallado es esto un suelo un plano cerámico y un muro grueso que envolverá todo un espacio único continuo como hemos visto bajo una cubierta cerámica de rasilla y tejas una cubierta cerámica depositada sobre unos durmientes contemporáneos de acero unas vigas que se apoyan en el muro y se lanzan hacia el oeste para apaciguar un poco el sol también del oeste como las casillas de labor es un espacio único que se dobla y se protege aquí con el fuego con una cocina con un aseo un armario haciendo de este muro grueso casi un muro útil un espacio accesorio un espacio accesorio es un espacio servido un espacio accesorio de ese espacio servido donde está el estar y donde hay unos cubículos aquí que no llegan a la cubierta casi para depositar tras ellos los camastros las camas en las zonas de máxima privacidad del refugio lejos de la apertura al oeste la orientación como veis norte hace que este muro grueso casi proteja todavía más aún el refugio y que casi la función enclavada dentro de él el hogar la cocina con el pollete con el pollo y ese aseo aíslen doblemente de la orientación norte expuesta y nada más que eso el depósito de dos vigas una aquí otra ahí vigas que se lanzan unos perfiles laminados de acero y que permiten con unas viguetas igualmente de acero y sometidas a la disciplina de la medida de la casilla cerámica a la disciplina de la cerámica permiten ritmar el refugio prácticamente el proyecto se hizo con dos planos tres fuimos allí todo estaba hecho todo encajaba en la economía en la esencialidad se arropó se aunó con la economía y al final con estos planos con cuatro planos se hizo de una manera natural y sencilla y nosotros casi íbamos a ir a disfrutar de cómo se estaba dentro de él nos colocamos junto a una encina que existía allí y ahí podéis ver cómo esa envolvente que decíamos de un espacio único se reguesa aquí elogiendo el hogar la fresquera para el botijo que es verdad que lo tiene el hueco de ventilación la cocina las historias la casilla arriba seca severa la baldosa de barro cocido aterciopelada en el suelo con ritmos diferentes y la envolvente de cerámica un pie y medio de cerámica dos pies me parece que tenía dos pies más uno exterior más medio exterior pero envuelta de nuevo con un yeso rayado para poner en valor de alguna manera los dos elementos cerámicos constitutivos de la casa el suelo y el techo envuelta con un yeso tan ferroginoso casi como el del suelo de allí manchado del hierro del suelo de las arcillas de las tierras de las arcillas al quedar la tarde el refugio se llena se llenaba de sol y de luz del oeste que luego soltaría por la noche desprendería por la noche todo ese 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 acumulado se desprendería en forma de calor por la noche en las épocas estivales el refugio vivía del agua que tenía al lado de los vientos dominantes que estaban contemplados de ese ventanuco estratégicamente situado en la cocina y de aquel de atrás rasgado junto a los dormitorios que veis junto a los cubículos que veremos ahí atrás estableciéndose ahí pues a discreción movimientos de aire naturales sencillos elementales hoy en día se nos ha olvidado abrir una ventana a la sociedad actual ya no sabe lo que es abrir una ventana nos cuesta los edificios son tan inteligentes que nos sentamos con una máquina con una historia y casi todo lo tenemos que manejar con controles con sensores con historias se puede vivir abriendo ventanas todavía y puertas no hace falta tanta tecnología yo creo los exacervos tecnológicos están acabando con gran parte de la humanidad que todavía le queda al hombre y cada día podemos empezar a ser más tontos y más imbéciles si seguimos así nos están alertando filósofos de todo esto el hombre si sigue así puede acabar con su humanidad nos alertan incluso los economistas o sea la ciencia que es la que domina el mundo la economía hoy en día desde hace 50 o 60 años también nos está alertando nos están alertando ese sentido en el sentido del exceso de muchas cosas de la productividad no sé me he ido bueno paso ah perdón era para acá he cambiado ese era el ventanuco al que me refería antes y ahí veis al final como el refugio se va temperando hacia el interior recogiendo en aquellos ámbitos del fondo la intimidad la penumbra no podemos vivir en jaulas de cristal no podemos vivir en jaulas de cristal los mamíferos y los hombres como mamíferos necesitamos la penumbra para vivir y se pueden compensar las cosas pero la penumbra es necesaria y yo me encuentro mucho más a gusto siempre en esos ámbitos penumbrosos atemperados recogidos que cuando el espacio se va de viaje las texturas igual que en la casa anterior pero en este caso manchadas con las arcillas del sitio con los tintes que aporta el hierro del suelo arcilloso y allá al fondo no está permitida la entrada a nadie hay dos cortados pequeños a los cuales están los camastros el aseo los ámbitos de intimidad y ese hueco rasgado que coge con ellos y poco más hicimos poco más en esta historia pero la verdad casi refleja el calor que emana la casa cuando la noche llega bueno voy a hablaros de otras dos casas y poco más llevamos dos cosas pequeñas esta es un esta es un otra casa patio yo he dicho que ya voy a seguir haciendo patios hasta que me muera algún es decir no voy a hacer y voy a seguir en esa lucha y en esa pelea de intentar hacer un patio aunque nadie me lo pida en el contexto más inabordable para desde el silencio desde la rebeldía intelectual encontrar casi ese lugar en la utopía que haciendo casi una llamada al de hecho ahora tenemos una historia así en un lugar pero 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 por por llamar por por provocar este es otro patio en en ese mismo pueblecito anterior en Miguel Turra un pueblecito en el que al que al principio me remitía y que hemos perdido en gran medida traigo esta imagen tan bonita de de Fidini y Polini de la tribunal de Milán de los años 30 fijaos Fidini y Polini arquitectos italianos como sabéis le recordaban a mucha gente en el movimiento moderno que el patio estaba ahí que el patio estaba ahí y le decía señores llevamos 6.000 años de hábitat desde Asiria Mesopotamia Etruria Roma Grecia antes perdón el mundo islámico Renacimiento toda la cultura mediterránea se ha nutrido de estas historias y aunque estoy están reflejando ahí una casa pompeyana como veis es una casa pompeyana pervertida la sustancia de siempre dar la vuelta encontrándoles un nuevo sentido una nueva forma de colocar las cosas pueden ser contemporáneas esos frescos pompeyanos que esconden las paredes esconden tras ellos espacios alrededor del patio que pueden ser hasta cubistas con miradas diagonales tangencial lo veis espacios en movimiento que pueden incluso remitirnos a un plan en el océano que no existía obviamente en las casas pompeyanas con esas miradas cruzadas del espacio en movimiento cúbico ascensional el impluvión lo han convertido en un jardín el compluvión sigue es un manifiesto las cosas cuando les damos la vuelta las colocamos de otra manera las ponemos de otra adquieren un significado nuevo de hecho nosotros lo que hacemos de verdad es coger las cosas de siempre las cosas de otro las palabras de otros y colocarlas y darles un sentido contemporáneo un sentido bueno moderno moderno de nuestros días de nuestro tiempo sociológicamente moderno pero por qué no si son pero son palabras de otro esas historias del patio tengo esta imagen aquí es verdad porque toda la historia hasta Le Corbusier el maestro moderno que se pasó la vida buscando el patio que os voy a contar Le Corbusier se pasó la vida buscando en los inmuebles Villa esa acumulación de fantásticos patios que le recordaban que le recordaban lo que vio en sus días por ahí en Ema las celdas cartujas de Ema que estuvieron en su cabeza toda su vida y que dio lugar en muchos casos a historias paralelas pero Le Corbusier no recordaba siempre que el hombre tuvo presente el patu de sus orígenes el pastizal acotado y nos dice en una de esas paranoias que él se hacía pero que tenía tanto éxito para contarlas y decía señores, fijaos el hombre detuvo su carro hace ya 10.000 años y lo primero que hizo fue clavar una empalizada definir un pastizal acotado un patu y allí dentro aprender a aprender para sí un trozo de naturaleza hacer suyo un trozo de naturaleza un trozo de paraíso para él y para con los suyos para protegerlos de las tribus para protegerlos de las inclemencias para tener a salvo todo lo que le importaba allí dentro eso sí con un cobijo dentro es curioso que el padre y los hijos que luego mataron al padre fijaos el team 10 los midsons los abanderados que luego le decían cuidado hay que recordar que tenemos también la calle el barrio que se hacía abierta descontextualizada simplificada tienes que tener cuidado maestro con ella que hay otras cosas hay otras sustancias los midsons tienen otros manifiestos que es este patio pavilion y dicen lo mismo que el padre dicen lo mismo dicen con un una cerca y con un pequeño pabellón ya tengo todo lo que necesito todo estará aquí dentro protegido todo lo que me importa todos los elementos mi familia lo que me importa los objetos preciados pueden estar ahí esto creo que nos hace a mí desde luego pensar que no que no debemos despreciar nunca el patio como reducto para la vida y a partir del patio las ciudades y los pueblos con patios como reducto para la vida en comunidad y con calles bueno pues esta casita que vamos a ver ahora que también está basada en la escasez y que estuvo también bueno y que es de hace ocho años estoy contando cosas incluso relativamente de hace tiempo porque me gusta ver las cosas con tiempo me gusta creo que la arquitectura hay que dejarla por ahí y sacarla luego un poco y no hay que sobreexponerla tanto pues es una casa patio donde el pabellón no está en el centro sino que en el centro está el patio y el entramado del pabellón está arropando el patio que casi rememora todas las casas de la arquitectura popular de la mancha muchas de ellas pero que también está de alguna manera rememorando las casas griegas esas casas con el megarón ahí al fondo con el peristilo aquí con esas galerías de acceso en sombra y con ese cuerpo un poquito más alto que se lanzaba con una especie de porche permitiendo que el sol entrara hasta el final de la instancia fijaos la arquitectura griega estas casas griegas de priene eran antes 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 que nada y el templo griego fue antes de madera que de piedra todos lo sabéis igual que la arquitectura popular a la que me he referido antes la casa es nada es una cerca que recoge las dos medianerías de un lado y otro luchamos estamos siempre en feudos muy difíciles encorsetados entre medianerías y sustentándose estabilizándose en la medianería ese entramado al que aludía de la casa de priene envolviendo el patio con unas estancias con muy extrañas y contemporáneas con unas especies de espacios con siete especies de espacios que como veremos ahora van a ser diferentes van a ser a veces demasiado grandes y van a tener distintas relaciones con el patio y hasta la galería superior se convertirá en estancia mientras que el peristilo sea la lengua de acceso y el refugio del sol del patio y pasarán nos adaptamos a los dos bordes y hacemos pensando siempre en el sol pensando siempre en el sol en invierno en verano como cae como tal que os voy a contar de todas esas historias pensando en el sol pensando en el viento a veces en la arquitectura hay que pensar poco más que en esas cosas no sé por qué se nos olvida es decir y cómo estará y qué va a pasar aquí en invierno y en verano y tal y cómo buscando eso pues pues hicimos esto envolvente cerámica gruesa que nos protege del entorno y una estructura aquí esto es la planta baja estos tapices estas alfombras remiten a los espacios que queríamos contar en el proyecto el proyecto está hecho con la mano está hecho a mano no tiene tiene 10 planos 12 entramos aquí en una especie de vestíbulo queda una salita aquí abierta que puede ser para lo que queramos en principio para dejar el coche luego para un taller luego para lo que sea pero la pieza superior vuela sobre ella y es muy grande entramos por este por esta vamos a decir por este portico en sombra que parece que tiene una pieza arriba que también lo protege y que es muy ancha accedemos por aquí llegamos a este espacio que es un espacio como puerta aquí hay pues como como un tablinum de una casa como un lugar de recogida de acogida de estancia principal una escalera al fondo y cada espacio tiene una relación con el patio diferente el suelo de esta estancia inicial que hemos visto de este lugar abierto con estas columnas de madera con estas pilastras de madera el suelo se queda ahí mientras que vuela el umbral es mayor aquí en la estancia principal del tablinum el suelo del tablinum el solado la alfombra del suelo se prolonga hacia el patio se proyecta mientras que se queda recortado aquí un poquito más dentro el umbral de la estancia superior y el cerramiento un poco más dentro aún se van produciendo como esas relaciones diferentes entre unas y otras y las piezas parece que tienen como su autonomía y es todo como un entramado contemporáneo que se asocia a las paredes de ladrillo que se recogen ellas y que arriba pues es así hemos visto ya tres estancias o cuatro abajo diferentes y arriba excedemos por esta escalera y nos encontramos unas piezas muy grandes como unos cubículos que en el mundo romano eran como unas estancias para dormir cubículos que pueden ser hasta fraccionables apropiables por el usuario tan grandes pero además velados en su intimidad con unas contraventanas que en otros lugares no existen las puertas del tablinum se abrían de par en par estas en cambio son pequeñas y tienen contraventanas los feudos de intimidad se limitan de una manera a otra los umbrales se limitan y esta galería ancha esta galería ancha pues permite alojar cualquier cosa y hasta alojar la vida hasta alojar una cocina en ella porque dejamos instalaciones en varios sitios en varios puntos abrimos como la puerta a la apropiación a esos lugares que nos diría Perek un filósofo que hoy en día deberíamos estar dejando los arquitectos no debemos seguir estando haciendo habitaciones cuadradas historias sino lugares diferentes donde la vida se ancle en función del día del momento quizá unos para los lunes otros para los martes serán martetorios otros para los miércoles unos para los días de verano otros para los de invierno la casa puede cambiar según el ciclo circadiano o circo estacional o circo tal esa es la historia de esta casa es una casa también hecha desde la escasez como absoluta y donde se entra mao de madera pues se resuelve desde la esencialidad máxima con un tablón de 21 por 7 y la estructura vertical con tabloncillos con listones de 7 por 7 así de sencillo desde esa debilidad vamos a decir contemporánea con ingenio se busca la estabilidad de la estructura duplicando los cordones superiores y desplazándolos en el espacio abrazándolos en el centro tanto el superior como el inferior convirtiendo esto en una suerte de entramado cercha espacial que se apea y estabiliza con la estructura de ladrillo perimetral ahí podemos ver como unas como unas alfombras como unos suelos se desplazan y otros se retraen y eso es lo que al final van a aportar el carácter espacial de la casa en esa especie en esas bien del de montantes en esos puntos entre los dos el que está dentro el montante que está dentro el que está afuera en esos puntos encontraremos la oportunidad para encajar las carpinterías los practicables y la casa tendrá una celosía como estáis viendo aquí permeable también para que el patio respire permeable a la calle la estructura al final del espacio es la misma que la estructura compositiva de la casa y como estamos tan limitados porque este fue un ejercicio también de mínimos mínimos donde teníamos que hacer el proyecto con honorarios y con todo no os digo la cantidad porque me vais a reír pero es verdad estamos en un flujo entre compañeros por 130.000 euros pues ahí tuvimos que tirar de esa escasez al límite material y ahora veréis cómo se hace esto hasta en las cimentaciones que como veis son unas losas nervadas fijaos de canto mínimo nervadas para conseguir la consistencia en esas nervaduras donde vamos a apoyarlas donde vamos a fijar la estructura vertical la la casa se hizo con estos planos que estamos viendo y ahí es donde sigo defendiendo la mano y sigo defendiendo que haré todos los proyectos de aquí al futuro con la mano solo para reivindicar esa condición que se pueden visar proyectos con 10 planos en los colegios de arquitectos me cuesta pero lo voy a seguir haciendo lo voy a seguir haciendo porque creo que que quiero ser consecuente con lo y elegimos los materiales y los materiales al final ya no existen todas esas esa suerte de piezas cerámicas naturales como queríamos existen muchas menos de las que nos estamos quedando sin formatos sin pequeñas piezas cerámicas porque la cerámica cada vez quiere ser más grande no sé por qué más tal sin la docilidad la amabilidad de esa pequeña pieza la que remitía y ya nos tenemos que llegar con esto y nos llevan esto y nos bueno y elegimos el bloque cerámico de termoarcilla y unos ladrillos muy bonitos naturales normales pues para hacer toda la casa y con eso con un ladrillo con un bloque solo con un ladrillo con un bloque empezamos a colocar las instalaciones a la francesa por esas medianerías tan extrañas que veíais ahí y digo a la francesa porque es verdad yo siempre me sorprendía cuando iba a Centro Europa como el cuidado que le daban a las instalaciones colocándolas antes de casi ejecutar todo en Centro Europa en Alemania en la historia era como una capa aquí lo hicimos casi también un poco a la fuerza porque a la fuerza porque no queríamos romper la cerámica y porque las medianerías estas eran nuestras y había que ratificarlas mediante un poder notarial pero también las ratificamos mediante la instalación y el replanteo las instalaciones fijadas a ella porque ese muro esa pared era de la propiedad así fijamos doblemente esos muros esos medios pies como nuestros y hicimos el replanteo ahí de todo para luego empezar a levantar esas fábricas de ladrillo donde el oficio se sentía muy cómodo con unos planos como los que veis donde cuando aparecía algo extraño la cerámica se desplazaba y dejaba que el interruptor la bombilla emergiera saliera como veis en esas historias hilada por hilada y poco más no hubo mayestría dejando las reservas para que entrara la madera para que entraran las vigas de madera como veis aquí y así fuimos levantando todo como en una película hasta que llegó la madera y se instaló esos son los cálculos estructurales del proyecto son cuatro números también nuestros que rebaten también ese posicionamiento frente a las cosas mucho programa muchas historias pero luego donde esté el control numérico de las cosas casi la intuición casi la intuición muchas veces ¿por qué se nos está se nos está negando todos estos arquitectos? ¿por qué tenemos que justificar tantas cosas? ¿por qué tenemos que vestir los proyectos de esta parafernalia tecnológica perdón tecnocrática tecnocrática que luego nadie entiende y que todo lo justifica? pues no sé esas fueron las maquetas que hicimos de esos abrazos de la madera donde íbamos encajando y y esa fue estoy contando un poco la construcción de esto que estáis viendo son los planos de estructura que parecen los planos de la planta donde todo es casi lo mismo claro la fachada no podíamos doblar el muro cerámico y ahí el entramado se hace la pierre se hace más profusa volando de lado a lado como veis ahí y ese es el ritmo compositivo de la estructura del pilar delante el pilar detrás las historias si queréis luego lo analizáis lo veis lo dejo a vuestra intimidad porque tiene su historia pero es todo consecuente con la lógica estructural unos tableros de madera unos tableros un aislado con tabla y tabla como parte formando parte de los suelos las caquinterías y entran en las ventanas en esos puntos como estáis viendo donde decía que entraban y entran en las ventanas a veces con sus contraventanas que se abren se desplazan y hacemos la maqueta con esas historias y la cerámica como alfombras aterciopeladas entra en el suelo ya con un solo material cambiando la dirección a favor del paso a contrapaso en el peristilo de acceso así en el vestibulito en el espacio puerta girando trabando en las dos direcciones en la lengua del tablinum saliendo así y con un solo material conseguimos que las alfombras se caractericen en función de la estancia y poco más la fachada de madera está hecha con chillas con la celosidad de tablones dejando huecos entre ellos para que corra el aire para que se pueda abrir para también con dos portones de corredera y una puerta grande con puerta pequeña y puerta incorporada para pasar cosas están abiertas las dos en este caso y entramos pues a esa casa que está esperando que está cruda está cruda pero que podía estar pintada donde el usuario se podía apropiar hasta la cerámica pintándola de blanco y la madera porque no embetunándola como pasa en la mancha como pasa en tal ahora mismo está con el aceite con sus nutrientes pero está esperando que se haga lo que se quiera con ella y cualquier cosa sería bienvenida y posible y no me disgustaría en absoluto y ese patio está esperando la vida está esperando el agua puede estar esperando unas parras desde luego un toldo que tenía que estar ya puesto en ese momento de la obra arriba encintando la casa está servida con todos los márgenes de apropiación como veis abiertos subimos a la galería superior el cubículo lateral de un dormitorio de un espacio estancia ahí desde dentro ese espacio atemperado con esas contramentanas con el aseo ahí la escalera al fondo espacios para el agua bueno la casa está esperando la vida como podéis ver y ya por último una casa donde la cerámica está muy presente donde la madera también como hermanas que buenas hermanas son la cerámica y la madera que buenas hermanas o sea pero a veces no sé si siempre la arquitectura tiene que ser cerámica parece que los arquitectos a veces nos imponemos en que todo sea de una manera que tenga nuestro estilo nuestro sello la arquitectura no tiene sello ni estilo ni tal yo creo que hay que empezar a pensar que los susurros del sitio tienen que hacernos pensar y cambiar de opinión para que no impongamos siempre nuestro sello creativo porque hemos dicho que no somos artistas sino que somos artistas sometidos a un lienzo construido por otros esta casa que voy a contar ahora la última es una casita también de hace 10 años que construimos en Pozamargo a 200 kilómetros de nuestra ciudad a veces hay que irse donde te llaman y de verdad con orgullo y con cariño y con amor porque en las cosas pequeñas lo diré otra vez está lo más hermoso de todo una casa nos decían la última una casita para una familia que se quería alojar en ese pueblo de 300 habitantes perdido en esa España vacía de la ribera del Júcar de la Mancha Alta otra parte de la Mancha y y que nos llamaron para para ello con muy poco dinero también cuando fuimos cuando íbamos a Pozamargo nos encontramos con estas historias con esas fantásticos pedregales cercas cúpulas apuntadas que como veis ahí son fantásticas allí le llaman cubos en otro sitio bombos parecen una una suerte de trullos de trullis de la pulia italiana son cúpulas de viñadores refugios de viñadores construidos con el excedente de piedra del que antes hablaba en la Mancha donde la vice encuentra el refugio porque el pedregal calizo con la piedra rotulada la ergota del arado concertadas en seco en hidradas concéntricas en voladizos sucesivos hasta cerrar una cúpula solo con sus manos y con el azuche sin argamasas sin pasta sin nada me recuerdan el mundo etrusco casi historias micénicas me traen recuerdos digo ¡buah! ¡qué barbaridad! ¡qué bonito! ¡qué belleza tienen estas cosas! ¡qué poética! ¡qué poética! es verdad que con el tiempo todo esto se nos casi pasa desapercibido y cuando íbamos veíamos estos pueblos con las cercas de piedra a veces aglomeradas concertadas el caso es que llegamos al pueblo y dijimos ¡jo! el pueblo es este es un pueblo como los de antes que decía donde las cañadas se convertían en calles las rutas tal las sendas y es este pueblecito y no tengo planos fijaos no he traído ni planos de este porque cuando monté esta charla no tenía los planos de esto y tiré de los croquis de la libreta de algunos dibujos de algunas historias para contarlas pero da igual es casi más pensamiento la casa que arquitectura la casa es la última está ahí mirad ahí nos vamos a ir acercando es para nosotros como la última sería la última casa del pueblo un empaste final yo creo en estos pueblos en estos pueblos en nuestras ciudades en muchos sitios hay que construir ya muy poco es más yo ya casi que no hay que construir de hecho me han dicho que hagamos una cosita más en el pueblo y le he dicho no no la vamos a hacer vamos a buscar una casa y nos vamos a meter en ella no hay que hacer ya nada bueno perdón hay que hacer muchas cosas pero pero hemos producido tanto hemos producido tanta arquitectura que hay que parar templar mirar un poquito atrás y reconducir la situación creo que no estamos en un momento de urgencia como al que me remitía el siglo XX de la urgencia las guerras de las historias de la reconstrucción de las ciudades del éxodo del campo a la ciudad creo que estamos en un momento de atemperamiento y bueno ahí hicimos la casa era la última nos pedían aquí esta es la casa junto a una casa junto a la casa del vecino con la calle el camino real convertido en calle real que es esta y una callecita lateral que era esta y una senda que no aparecía en el plano urbanístico pero que nosotros respetamos porque existía hasta la cerca de la casa quiere ratificar la cerca o sea la senda perdón diciendo cuidado aquí tenéis que hacer una senda y esta debe ser ya la última casa del pueblo la última casa del pueblo es esta la casa esta es la casa del vecino con un patio y una pequeña terraza y nuestra casa envolvía la casa del vecino era esta con una entrada aquí y otra ahí es decir a dos fachadas esta calle lateral esta y con una senda que en algunos planos encontrábamos que existía ahí la casa lo que pretende es respetar la mejor ordenanza que hay no es la ordenanza pragmática normativa que existe en el pueblo que nos permitía retranqueos historias y hacer un chalet en el campo como uno que vamos a ver ahora cerca sino nuestra ordenanza en este caso sería el respeto a la casa del vecino a los que están antes a los que están antes no les podemos dañar ni quitar el sol ni introducir conflictos en su intimidad protegeremos la nuestra no debemos molestar el respeto la distancia el sol el viento vuelven a ser nuestras ordenanzas y hacemos y siempre estuvo presente en nuestro anhelo hacer un volumen al lado recogiendo el vecino y una cerca que envolviera la casa un pato un pastizal y a partir de ahí la casa dentro no sabíamos cómo seguramente entrando por esta calle a través de un zaguán una darbe y la conexión entre el acceso peatonal y el acceso de carros por aquí con una darbe una distancia con la casa del vecino respetando luego un patio ahí esos eran como los como las las ideas de inicio para hacer esto que en el fondo pues iba a ser esto esta es la casa del vecino esto creo que no se entiende esto es el patio la terraza y esto ya es parte nuestra por aquí entra el sacería tal 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 una cerca envolviéndolo todo como las que habíamos visto una cerca distanciándonos la casa del vecino con una darbe para que desde el zaguán accedéramos a ese lugar de entrada también una estancia principal volcada a un patio y unos lugares para la intimidad con una galería atrasadosada que también se abre a esta especie de corral de patio posterior donde el agua está presente al fondo en el mejor sitio íbamos como colocando las piezas y sintiendo que esta casa no podía ser de cerámica a veces la arquitectura tiene que ser otro material iba a ser de piedra pero no teníamos nadie que nos colocara la piedra y fuimos haciendo el proyecto así con esas historias de zaguán a darbe estancia cambiando las cosas de sitio a veces moviéndolas levantando y cubriéndolo todo con un plano que comprimiría de alguna manera esa cerca la piedra concertada en seco se quedaría estabilizada y comprimida con un plano grueso de cobijo de hormigón ya veríamos como lo construíamos con piedras con carrujo de piedras encima para contrapesar un poquito más para darle un poquito de peso y consistencia y lastre a su capacidad aislante y ya está y fuimos pensando en esas situaciones en cómo construir esto de una manera con la tecnología que tenemos a nuestro alcance con el oficio que allí estaba presente que nos dimos cuenta en el primer momento que era oficio de siempre que había perdido la memoria solo había que rescatar de la memoria tuvimos que decirle cómo se concertaban las piedras en una tarde a su amor mirar traer unas piedras cuando hicimos eso el precio de la casa bajaba y la propiedad decía no puede ser hay que decirle porque la dueña era aparejadora la mujer de Juancho no, no, no no bajéis tanto que no la vais a poder hacer no, no si esto no nos cuesta nada porque claro era este excedente en el campo que venía y luego lo concertaban la primera fue la vencida vimos claramente que concertaban unas piedras lo hacían un agricultor lo podía hacer cualquiera siempre y cuando se encontrara y lo hiciera suyo y ya está y para hacer ese tapón esa tapa gruesa decidimos hilvanar los tiempos la tecnología de siempre el oficio y la tecnología de hoy unas viguetas prefabricadas que sabíamos quién nos las podía hacer de hormigón con una capita una capa y unas vigas para recibir el lastre de la piedra del carrujo del campo que llegaban a la vez que nos hacían las cercas se montaban se estabilizaban y que las montaban los propios albañiles qué pérdida de oficios tenemos hoy de verdad en 10 años nos sentimos desprotegidos de carpinteros de herreros de torneros de albañiles de maestros albañiles de maestros de albañilería es triste se perdieron las escuelas de oficios se perdieron tal todo eso son hoy en día escuelas de diseño escuelas de no sé qué escuelas de artes y oficios pues bien así hicimos esta historia y desde esos ámbitos que decía que eran dormitorios protegiéndonos con unas carpinterías y con unas cortinas que corrían unas sobre otras nos protegíamos de las miradas indiscretas del vecino que estaba allí arriba por ahí a través de la distancia que está cerca con el adarbe detrás y con este hueco sergado imponía tal y al fondo aparecía ese umbral de la zona de la estancia principal desplazando la huella del suelo aprovechando unas parras vírgenes para lanzarla más al patio sobre la rosa de hormigón haciendo esas transiciones en el umbral dentro-fuera en las relaciones dentro-fuera que son tan importantes en la arquitectura nunca esto no fue así ni la escalera se puso ahí al final fue un proceso iterativo entrábamos aquí esta es la zona natal el hogar luego lo desplazamos aquí era una estufa de leña estos eran los cubículos dormitorios por ahí la galería salía otra vez al patio el agua estaba aquí entrábamos lateralmente podíamos entrar al patio por ahí con la ducha colocada no sé dónde este es el adarbe aquí se colocaba la cocina y las zonas de servicio de tendido de ropa de lavadoras de historias protegidas también con unas parras en sombra y esta es la casa del vecino era casi hacer un equilibrio con todo esto pues con lo que he dicho con el respeto con la distancia con el sol y así fuimos construyendo levantando esto entre las dos hojas de piedra la tierra como siempre aglomerándola confinándola como veis ahí comprimida con ese peso del lastre de la tierra sobre las losas a veces se comprimió el espacio la piqueta estaba arriba abajo en función de situaciones constructivas para no entreverarse para no cruzarse para no cosas naturales que no os voy a contar porque ya sabéis imagino o sea quiero decir que veis traslucís y la casa pues fue esto esta es la cerca a esa especie de senda que nos quedaba ahí marcada con unas piedras como diciendo no construiremos más no seguiremos y decía que quería ser la última casa con la senda recogida aquí la última casa del pueblo y no el primer chalet del campo como intentando rebatir de nuevo provocar silencios provocar casi desde el silencio reacciones y ahí recogiendo la casa el astial el astial de la casa del vecino nos pedían ese lugar contemplativo por eso la elevación de la casa quizás ese fue nuestro pecado pero es que nos pedían y ese fue el pecado que nos permitió arropar la casa también del vecino con ese con ese elemento desde donde Juancho quería contemplar el cerro del fondo los horizontes y Juancho el dueño del que somos amigos y mantenemos una y esto fue lo que lo que se se hizo ese es el lugar desde donde quería contemplar aquel cerro al fondo conectado la única elevación pequeña elevación asociada a esa cubierta del carrujo que es la piedra rota que estaba también en el campo de los salados como el astre al final este es el acceso desde la calle las cargas se dispuso ahí como veis subiendo a ese lugar donde desde donde Juancho leía contemplaba y miraba el horizonte son fotos de un momento mías no tenemos ni fotografías de esta obra porque dejamos que velaran que bueno guardamos su intimidad como buenos amigos y fijaos desde ahí ahora me decían hace poco me felicitaron las navidades Javier niño que ya tiene 15 años tenía 7 ahí ya en ese espacio en alto donde tal ahora toca el clarinete los cambios de la vida y se siente fantásticamente sensible a estas situaciones tan duras tan ásperas a veces de la casa es el Javier con 6 años y todo esto pues la verdad es que a uno como que le reconforta mucho porque siempre he pensado que la vida es más importante que la arquitectura como he dicho y que lo importante es hacer espacios para la vida de la gente para cambiarle la vida para que pues no sé no cambiarle sino para mejorar su existencia y fijaos hasta qué punto llega la complicidad que muchas veces el otro me llamaron esta navidad y me dijeron queremos en este adarde Javier que te vengas para colocar unas piedras y para convertirlo en un huerto de aromáticas antes de entrar en la cocina de tomillo romero espriego porque tal porque es precioso lo tenemos seco y tal y unas piedras grandes y digo pero colocadlas vosotros o sea pero ahí como ese y no sé me pareció en este en este adarde lateral desde el Zaguán este acceso a la otra calle por ahí que lo tenían así y yo bueno pues con las parras por ahí luciendo con la cocina al fondo esa es la burbuja del tenderero de la cocina de la zona del lavado plancha de las historias que pasan ahí la casa luego es compleja tiene sus cosas o sea tiene que no os estoy contando pero y que son de los planos definitivos es un atajo desde ese adarde al patio que llega allí que mira allí y bueno pues la vida en esa casa sigue su curso y hay que dejarla estar nada más muchas gracias nada más No, está levantada del suelo con una piecita metálica que hemos visto, hay una unión estudiada. No toca nunca el suelo. La madera lo que necesita es protección, mantenimiento y protección y lo que necesita fundamentalmente la madera es estar en sombra en verano y no pasa nada porque esté desprotegida y expuesta al sol en invierno, pero en la mancha tiene que estar en sombra en verano, como toda la vida, con los toldos, llámese como se quiera, con los naturales, vegetales o de lona, pero parece mentira que hoy se nos olvida que el toldo existe y hasta en las normativas y en las historias no se contemplan estas cosas y cuando alguien hace un estudio dice, no, insolación, tal, 40 grados en verano. Bueno, bueno, si con un toldo tienes 22 en esa casa y con las puertas y las ventanas abiertas. ¿Pero dónde está eso? En los procedimientos, esos a los que me refería antes. ¿Dónde está todo eso? ¿Por qué prescindió el color en la diapositiva? Cuando ha hecho tanto hincapié en los materiales del color, he echado al menos, por ejemplo, en la primera casa, he echado al menos el color de la vivienda. Para que te lo imagines. La arquitectura no se puede contar. En fotografías, ni en conferencias, cada vez lo tengo más claro. El encuentro con la arquitectura tiene que ser personal, intransferible y estar ahí. La arquitectura no es una cuestión de mera visualidad. Es una cuestión de experiencia sensitiva dentro. Dentro de ella. Dentro. Todos los afanes que tenemos hoy en día de comunicar a través de la fotografía, desde mi punto de vista, son perversos. Hay que hacerlo. Bueno, sí. Pero esconden muchas miserias tras ellos. Todo puede ser fotogénico y luego no esconder nada. O lo contrario, no ser nada fotogénico y esconder muchas cosas. Es más, la arquitectura, cuanto más compleja es y cuanto más arquitectura es, menos fotogénica a veces es. Es más difícil de fotografiar. Estas son casas de hace alguna 15, 17 años y tal y tienen algo de fotogenia, pero yo estoy haciendo ahora una que no la vamos a poder fotografiar nunca. Porque es imposible. Porque las distancias son tan cortas. Porque solo si te mueves en ella y dando un paso descubres un espacio u otro. Los espacios son tan pequeños a veces. Las situaciones son tan complejas. Pero claro, esa sorpresa que tiene, a no ser que la sientas y la experimentes, esas sensaciones, a no ser que estés dentro y sientas la atmósfera del espacio. Y lo que importa de verdad en la arquitectura es eso. Lo que se genera dentro. Y cada vez, y cuando hablas de eso en las escuelas, a mucha gente le sale urticaria porque dicen, el espacio, no me hables de eso. No, no, espacios para la vida, cosas, situaciones, pero hay que estar dentro. A mí de qué me vale lo que se ve desde fuera. El estilo, la apariencia, tal. No sé, hemos sido, estamos esclavizados por el ojo demasiado bien educado. Y el ojo lo tenemos muy, muy, muy bien educado. A lo mejor hay que deseducar un poco para suspender el juicio crítico sobre muchas cosas. Yo creo que todo lo que se ha enseñado es arquitectura en el sentido. En el que hay un solo visual, en las que hay que ver, y en las que estoy seguro que huele bien. Sí. Y en esta casa, huele a la piedra, huele a la humedad porque además transpiran. ¿Dónde está la transpiración de la arquitectura? En los agujeros que nos impone el código técnico, por favor. No, en los muros que transpiran. En los muros que transpiran, cerámicos de piedra, pero que transpiren. Que no pasa nada porque la arquitectura transpire. Los espacios son más sanos, huelen mejor. No sé, esas cosas... Y suenan mejor. Y tienen más sonoridad... Bueno. Vamos a contestar a esta chica. Sí, lo que pasa es que no lo he dicho, pero nos saltamos la normativa, tuvimos tal, tuvimos un expediente sancionador. En aquel momento estábamos en pesetas de un millón de pesetas. Que ya era dinero. Un millón y pico, un poquito. Y lo solventamos con un informe que hicimos. Y gracias a una joven arquitecta municipal que en aquel momento estaba, que defendió nuestro informe y dijo que llevábamos razón. Desde aquel momento se cambió la normativa y desapareció el fondo más inmodificable. Ya era tarde, pero bueno. Pero he dicho que ese lugar en la utopía es posible y no sé, a mí me gusta pelear mucho por ello. Aunque a veces mi mujer me dice que estoy loco y que estamos locos y que no tenemos nada más que problemas y historias y tal, ¿no? La situación acústica. No entiendo la pregunta porque el silencio, claro, el silencio reina allí, en ese pueblo. O sea, allí todo es silencio. En cualquier caso, el amortiguamiento acústico de un material natural siempre es mayor. En este caso de la mampostería de piedra rugosa y tal, que absorbe y a irla acústicamente, sí. Sí, creo que hay más preguntas suyas o comentarios. Una preciosidad del léxico... Más arriba es un comentario. Una preciosidad del léxico utilizado en las descripciones con muchos términos de arquitectura rural, vernácula, etc. ¿Algún libro recomendado sobre eso? Hombre, no hemos hablado... Ya sabéis todos que hubo un arquitecto coetáneo de Le Corbusier que ahora estamos todos hablando de él hace tiempo y que además comía de vez en cuando con Le Corbusier, con tal, con miés. Me estoy refiriendo a Bernard Rudowski. Arquitectura sin arquitectos de Bernard Rudowski. Es un libro absolutamente recomendable y toda la obra de Rudowski y todo el resto de libros sobre trajes, historias, artículos... Hubo un arquitecto mancheo, Miguel Fisac, que escribió de otra manera, mucho más popular y tal. Fisac, como todos sabéis, sobre arquitectura vernácula, popular, tiene muchos escritos. Pero me remitiría a parte de la arquitectura popular. Hay un libro sobre los patios que es fantástico, que es Herencia y Recurrencia del Patio en el Movimiento Moderno, que nos habla de la necesidad de recuperar el patio. Herencia y Recurrencia del Patio, un título extrañísimo en el Movimiento Moderno de Díaz Recasens, catedrático ya jubilado de la Escuela de Sevilla. Hay otro de Capitel también sobre el patio en el Movimiento Moderno, Antón Capitel, pero creo, siendo amigo de Antón, que es mejor el de Díaz Recasens que el de Antón. Y habla, pues, de todo esto que os he comentado, muchas historias y, no sé, había muchas más, muchos más, ¿no? Pero creo que sí, que se puede hablar de payas más, de la arquitectura de la humildad, de la mano que piensa, de historias y tal, también para entender en contexto de lo que estoy hablando. Y creo que hay que también tocar un poco la filosofía, ¿no? Que ya estamos en un mundo, la filosofía contemporánea. A mí, en clave contemporánea, hay un libro que no es nada, que es una tontería, que es Pérez, que os he hablado de especie de espacio de Pérez, que es una tontería, pero habla en esa clave de Saúl Steinberg, que todos conocéis, Saúl Steinberg, The Art of Living, The Art of Living. Saúl Steinberg fue un caricaturista, un artista, coetáneo, pues, a Noguchi, a muchos artistas de los 60, que escribía para el New Yorker y que hablaba del arte de vivir. Y Pérez, en especies de espacios, nos recuerda a los arquitectos, o en la vida, instrucciones de uso, que es un libro mucho hecho que no os aconsejo que leáis, que hay que recuperar esos espacios no tan codificados, tan anclados a la función, dormitorios, salitas de estar, sino anclados a sus relaciones entre sí, a lo que sucede a su alrededor, al espacio inútil que dice, que es ese patio, que es el espacio inútil, que parece que no sirve para nada, pero sirve para que todos los demás sirvan para algo, o se relacionen bien entre sí. Pero bueno, Rudowski, yo creo que es un hombre a reivindicar hoy. Tiene alguna casa fantástica, preciosa, incluso una en Frigiliana, en Málaga. Sí, no, la de Málaga, de Frigiliana, de un pueblecito de Málaga, la hizo, se la hizo Coderch. Sí, es la suya, sí, 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 se la firmó Coderch, porque él no podía firmar y tal. Y luego tiene algunas con Cosenza en Nápoles, la Villa del Oro, en Nápoles, colgada sobre un acantilado. En su discurso, habla mucho con los espacios, ¿no?, y sobre las culturas milenarias. Y bueno, me ha recordado bastante un poco también a la Tani Paz, el reloj de la Sombra, ¿no? Si no, a usted no hace referencia a la criatura proponesa, ¿no?, que la sombra, a la petunia, a los placados, a la luz de las huellas, ¿no?, que producir esos juegos de diánsito en espacios interiores. Sí, señor, sí que la tengo y la has captado muy bien. No he hecho referencia, podría haber hecho, porque el subconsciente a veces me lleva a decir unas cosas, otras, otras, pero es verdad que esa cultura está presente. He hablado mucho de los umbrales. Al fin y al cabo, la casa japonesa es casi un gorro, un umbral continuo, dispuesto sobre una plataforma, sobre un suelo, sin cerramientos, donde la sombra va creciendo según nos adentramos hacia el corazón de ese gorro, ¿no? Desde los bordes, donde no existen las galerías, pero no existen cerramientos porque no existía el vidrio, es verdad. Claro, claro que me interesa muchísimo y claro que está presente la arquitectura japonesa. De hecho, esta penúltima casa que hemos visto, esa casa patio de Entramao, de Priene, donde todos los espacios ahí están descodificados como la arquitectura japonesa, salvo la puerta casi y el baño. Bueno, también hay, o sea, hay muchos, la cabeza es como, la memoria distraída es como un cócter que haces así y se cruzan muchas cosas y que a veces dices y otras no, pero están ahí presentes, sí. Sí, gracias por la puntualización. No, sí, sí, sí. No sé si pueden preguntar si hay alguien más de la audiencia. No sé, ¿hay alguien más de la audiencia que quiera preguntar algo? Yo te voy a decir que seguramente nunca más tendrás un auditorio con una horquilla de edad tan amplia como este. Es verdad. Es verdad. Y bueno, todos los nombres y los ejemplos, que han dado, han estado muy bien citados, muy bien puestos, y si acaso por poner alguna más, que seguro que si no los has citado ha sido porque no has querido, yo lo diría aquí, que serían Alberto Sánchez, Benjamin Valencia, y, bueno, fundamentalmente eso, ¿no? Iba a decir también antes Brudovsky, pero como veo que ha salido también. A lo mejor estaría Chermayev también. Sí, sí, Chermayev también, sí. Y, por último, ya que has citado también a Steinberg, le voy a contar una ley de otra de Steinberg, que no sé si ustedes sabrán, que además de dibujante, estudió arquitectura. Sí, señor. Y él, una vez dijo, fíjate cómo sería la enseñanza, porque, joder, estudió un milán en el artículo técnico, dijo, lo más importante que yo aprendí en la escuela de arquitectura, como era dibujante y tal, es que cuando estás dibujando y se te cae la goma de borrar al suelo, antes de ir a cogerla, tienes que estudiarla. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Buena reflexión, maestro. Buena reflexión, maestro. Sí, señor. Ya, pero bien traída, pero muy bien traída, muy bien traída. Bueno, sabes que solo puedo tener admiración hacia tu obra y que hay muchas cosas también presentes. De lo que tú haces, que has hecho. Nada más.